Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola, bienvenida a este segmento de In the District. Yo soy Adriana Loya. Gracias por acompañarnos. Aprende Español con nosotros. Today's Spanish phrase is, Tengo frío, which means, I'm cold. Primero, queremos felicitar al equipo de voleibol en Glendale Community College por ganar el título nacional en su división. Excelente trabajo, chicas. Doné libros en Glendale Community College. La recolección de libros para niños sin hogar está vigente hasta el 5 de diciembre. Todos los beneficios de esta recolección son para la organización Family Promise of Greater Phoenix, quien se basa en ayudar a la comunidad al proporcionar refugio para familias, al igual que ayuda de empleo y capacitaciones para cuidar de sus hijos. Si usted no tiene un libro para niños, lo puede comprar y donar en la librería del colegio. Hay 10 cajas de donaciones que las puede encontrar en todo el colegio. Para más información, visite gccaz.edu o llame al 623-845-4846. Glendale Community College está ubicado en la 59 avenida y la calle Olive. Usted está invitado al musical Cuento de Navidad en Glendale Community College. La producción será presentada del 4 a 6 de diciembre empezando a las 7 y media de la tarde en el auditorio. En diciembre 6, habrá dos presentaciones en diferentes horas. Para más información, visite el calendario de eventos en cgc.maricopa.edu. Chandler Gilbert Community College está ubicado en la calle Gilbert y Pecos. Ayude a recaudar fondos para combatir el hambre en Scottsdale Community College. El colegio lo invita a su evento anual, Empty Bowls, el miércoles, 3 de diciembre de 11 a 6 de la tarde. Visite la cafetería del 11 a 2 de la tarde para disfrutar de una comida modesta al comprar un tazón de cerámica. Pero si no alcanza a llegar a la hora de almuerzo, los tazones estarán de menta hasta las 6 de la tarde. La comida será hecha por estudiantes culinarios y las ganancias beneficiarán vista del Camino Social Services Center. Para más información, llame al 480-423-6590 o visite scottsdalecc.edu. Scottsdale Community College se encuentra en la calle Chaparral y la Interestatal 101. Si a usted le gusta el canto o la música, prepárese para los recitales del fin del año en South Mountain Community College. El recital de voz lo puede disfrutar el 10 de diciembre de 6 a 8 de la tarde, presentando a los estudiantes de Isola Jones. El recital de música será presentado el 11 de diciembre de 12 a 2 de la tarde, presentando a los estudiantes de la banda de jazz dirigida por el Dr. Jerome Garrison. Las dos presentaciones serán destacadas en el Performance Hall. Para más información, visite la página de eventos en southmountaincc.edu o llame al 602-243-8353. South Mountain Community College está ubicado en la 24 calle al norte de la Baseline. Si le gustaría empezar el año con un cambio positivo, considera atender a uno de los colegios o centros de desarrollo del distrito. Maricopa Community College ofrece una educación de calidad a un precio razonable. Las inscripciones para la primavera ya están abiertas. Simplemente visite las oficinas de admisiones del colegio al que le gustaría atender. También puede visitar maricopa.edu donde puede encontrar mayor información. Y bueno, por último, le queremos recordar que todos los colegios comunitarios estarán cerrados del 27 a 30 de noviembre para el Día de Acción de Gracias. Y así es como le damos por concluido a este segmento de In the District. Nos despedimos repasando la frase de hoy en español, Tengo frío, que significa, I'm cold. No olvides visitarnos en las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, donde también puede dejarnos tus sugerencias o preguntas. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Adriana Loya. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In the District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. Gracias por ver el video.